Como parte de las actividades de la Feria de León, se realizó por tercera ocasión la Carrera de las Sonrisas. En ella participaron los ciudadanos de manera individual, en familia y con sus mascotas, recorriendo las cantidades de 3, 10 y 15 kilómetros, en categorías varonil y femenil y de acuerdo a las distintas edades. Los corredores pasaron por el arco de la calzada y parte de López Mateos, regresando a la meta, ubicada en el Foro Victoria de la Feria de León. Mientras los atletas realizaban su recorrido y antes de la premiación, los norteñitos de la banda interpretaron música y subieron al podio corredores de San Francisco del Rincón, Sillao, la capital e incluso un atleta kenyata. De esta manera se impulsa el hábito del deporte como parte de todas las familias que visitan la Feria de León 2017, la Feria de las Sonrisas.